Betty Santurchin. Con esta campaña queremos animar a todos los santurcharras y también a las personas que nos quieran visitar en estos días a realizar sus compras navideñas en el comercio de nuestro pueblo. En nuestro comercio de siempre, en nuestro comercio de confianza. El comercio que además es el de nuestros vecinos y el de nuestras vecinas y que tiene un valor añadido. Al no tener que desplazarnos, al comprar en Santurchi optamos por una opción de compra más sostenible, alineados precisamente con lo que fue el mensaje de la última campaña que hemos puesto en marcha. Consumir local es consumir responsable, en la que venimos apostando por los valores que aporta el comercio de proximidad en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030. Pues bien, para mostrar de una manera divertida cómo se impulsa la economía local comprando en el comercio del municipio vamos a difundir un vídeo en el que veremos cómo circula por los negocios de nuestro pueblo un billete muy especial. Este billete. El vídeo en el que los protagonistas son los comerciantes de nuestro pueblo lo que pretende es eso, ¿no? Mostrar la vida de este billete, el recorrido de este billete dentro de Santurchi y qué es lo que nos aporta. Un billete que, por cierto, ha decorado el ilustrador Alberto Muriel. ¿Sabes qué ocurre cuando compras en el comercio local de Santurchi? Este es Andoni y su billete mágico. Este billete genera luz, ilusión, sorpresa y mucho ambiente. ¿Dónde crees que estaría este billete Santurchiara si el primer regalo de Navidad se hubiera comprado en una gran superficie? Posiblemente estaría en el Polo Norte. Pero este billete lo tiene un olenchero Santurchiara. Son nuestros vecinos. Les conocemos desde siempre. Además, no hemos usado coche. Y eso cuida el medio ambiente. ¡Eco-friendly! Y lo más importante, lo que gastas en Santurchi, se queda en Santurchi. Este año compras los regalos en Santurchi. Y para que este mensaje también esté presente en las calles, hemos realizado 8.000 bolsas, 8.000 bolsas como estas, que se van a distribuir entre las vecinas y los vecinos de Santurchi en los 160 comercios que participan de esta campaña. Se trata de una bolsa fabricada con plástico reciclado de color blanco con el lema en morado, Betty Santurchin.